No puedo sentir tu amor, en tus manos todo fue creado Me voy a inventar ahora, puedo bailar, no puedo tener tu amor Mi bondad es más, de toda su bondad, quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi principio, mi fin, la razón que es la que quiero vivir Cristo, eres tú mi placer, mi corazón es siempre tuyo, Señor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Hoy tu gran amor, que Dios te alijo y dio Mi esperanza y mi salvación Hoy tu griego, Dios, vía en mi interior Mi tristeza por el gozo cambió Vivo hoy, libertad ahora, puedo bailar, no puedo contener tu amor Mi bondad es más, de toda su bondad, quiero más, más de ti, mi Dios Eres mi principio, mi fin, la razón que es la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión, mi corazón es siempre tuyo, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bebida conmigo No, hoy, libertad ahora, quiero bailar, no puedo contener tu amor Me inunda el mar de toda su monta Quiero más, mi Dios Eres mi principio, mi fin La razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón siempre es tuyo, Señor Eres mi principio, mi fin La razón por la que quiero vivir Cristo, eres tú mi pasión Mi corazón siempre es tuyo, Señor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Adiós.